Vamos. Vergüenza, mi señoría, vergüenza. Falta de respeto hacia María Marta García de Sonsen, que la acaba de mandar de vuelta. Falta de respeto. Y vos te vas a morir en la cárcel. Vas a ver. Continúe, secretaria. Punto 3. Dictar por unanimidad veredicto absolutorio respecto de Norberto Glennon. De las demás circunstancias personales sobrantes en autos en relación al hecho número 1 en que resultará víctima la señora María Marta García Belsunce. Punto 4. Dictar por unanimidad veredicto absolutorio de Iván Alfredo Martínez, cuyas demás circunstancias personales obran en auto en relación a los hechos número 8, 9 y 10 que damnificaron a los señores Arturo Luis Piano, Cristian Guerrién y Osvaldo Bruco, por los que viene siendo juzgado. Cinco. Dictar por unanimidad veredicto condenatorio respecto a Nicolás Roberto Pachelo, cuyas circunstancias personales obran en autos en relación a los hechos número 2 y 3 en que resultaron damnificados los señores César Martucci y Sergio Cerulo. Hecho número 6 que tuvo como víctima al señor Claudio Ragali. Y hechos número 8, 9 y 10 que damnificaron a los señores Arturo Luis Piano, Cristian Guerrién y Osvaldo Horacio Bruco, por los que viene siendo juzgado. Punto 6. Dictar por unanimidad veredicto condenatorio respecto a Matías Osvaldo Marasco de las demás circunstancias personales sobrantes en autos en relación al hecho número 4 que damnificara al señor Emiliano Alcalde y hechos número 8, 9 y 10 que damnificaron a los señores Arturo Luis Piano, Cristian Guerrién y Osvaldo Horacio Bruco, por los que viene siendo juzgado. Sentencia. San Isidro, 2 de diciembre del año 2022. El tribunal dicta el siguiente fallo. Uno, condenando por mayoría a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de 9 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas del juicio por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido con extracción. ¡Sin vergüenza! ¡No me diré, hijo de puta! ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Igual no tenés una persona al lado! ¡Hijo de puta! ¡De la cuna! ¡Hijo de puta! ¡Sin vergüenza! ¡Espera, secretaria! ¿Están frente a jueces ejemplares, por favor? ¡Son jueces ejemplares, por favor! Si alguien más se quiere retirar, continuamos. Absolvieron a Pachelo en esta causa involucrada por la muerte de María Marta, ¿verdad? Condenado Pachelo a 9 años y medio de prisión por los robos, pero absuelto por el homicidio de María Marta García Belsunce. Reiteramos, absolvieron a Nicolás Pachelo en el caso del homicidio de María Marta García Belsunce. El asesinato ocurrido en el Cantri Carmel el 27 de octubre de 2002 sigue impune. Sí. Recordemos, lo condenaron a 9 años y medio de prisión por los robos a los Cantris. Entre ellos, una de las víctimas fue un dirigente de Boca. Indignación de algunos asistentes familiares de María Marta. A los hechos número 8 y 10 que tuvieron como víctimas a los señores Arturo Luis Piano y Osvaldo Horacio Bruco, ocurridos de conformidad con la materialidad infraccionaria narrada en la cuestión primera del veredicto. Todos ellos en concurso material entre sí. Punto 2, condenar a Matías Osvaldo Marasco a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y costas del juicio por resultar penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido con infracción a título de coautor en relación al hecho número 4 y que tuvo como víctima a Emiliano Alcaide. Robo agravado por haberse cometido con infracción y robo simple reiterado en dos oportunidades. Todo ello a título de partícipe primario por mayoría. En relación al hecho número 9 que damnificó al señor Cristian Guerrién y hechos número 8 y 10 que tuvieron como víctimas a los señores Arturo Luis Piano y Osvaldo Horacio Bruco, ocurridos de conformidad con la materialidad infraccionaria narrada en la cuestión primera del veredicto. Todos ellos en concurso material entre sí. Punto 3, disponiendo ante la falta de iniciativa fiscal por la implementación de medidas de privación de libertad como pautas asegurativas del sometimiento del justiciable Matías Osvaldo Marasco, las siguientes obligaciones. Fijar residencia y someterse al control de patronato de su domicilio. B, concurrir a esta sede una vez por mes entre el primer y quinto día dentro del horario de 8 a 14 horas, debiendo acreditar su identidad en cada oportunidad. C, prohibir que se retire del territorio nacional con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones. B, prohibir su concurrencia a los barrios privados tortugas y los pingüinos, como así también todo intento de contacto con los damnificados. La inobservancia... Bueno, allí se siguen leyendo las condenas a todos los que integraban la banda, pero reiteramos la información, condena a Pachelo por el robo, absolución por la muerte de María Marta. Exactamente, y es importante remarcar que el crimen de María Marta García Belsunce va a seguir impune. El fallo fue dividido, la absolución de Pachelo fue a través de una resolución que tuvo dos votos justamente a favor de la absolución y uno en contra. Quienes votaron a favor de la absolución son los dos magistrados que aparecen. Uno, el que se está tocando ahora el cuello, el juez Osvaldo Rossi, y el otro es el que está en el otro extremo del escritorio, que es el vocal Esteban Andrés Gil. Quien votó a favor de la condena de Pachelo es justamente Federico Eque, que es el juez, el presidente del tribunal, que aparece en la pantalla en el medio de los dos magistrados. Él votó justamente a favor de la condena de Pachelo teniendo en cuenta las pruebas que presentaron los fiscales, los testimonios de aquellas personas que declararon en el juicio oral que ubicaron a Pachelo en el lugar donde mataban a María Marta en la misma hora, entre las 18 y las 19 del 27 de octubre de 2012. O sea, si yo lo pregunto torpemente, Gustavo, a 20 años de la muerte, ¿no hay asesino? Sí, es así. O sea, María Marta García Bersunce fue asesinada, no hay homicida. Exactamente. Hay homicida, pero no conocemos quién. Asesinada en un barrio cerrado, ¿no? Sí, claro. Con toda la seguridad que tiene... Bueno, vamos a hacer la pausa. Enseguida volvemos, hay mucho más. Nos vamos a ir a Doja. Quiero después terminar de repasar el tema económico. No contó su look, porque no sentaron. Mi look es... Mancini, ¿no? Sí, Mancini. Mancini, pero hoy está de... ¿De testigo? No digo black tie, pero... Porque no tiene tie black. Sí, está muy elegante. Más o menos. Está muy elegante. Pero no, que estamos por este lado. ¿En qué evento lo vemos a Pancho hoy así vestido? ¿Qué les da? ¿A qué estoy vestido? No, estás para un casamiento, para empalmar un casamiento hoy a la noche. No. Es muy feo, me dicen de cochería. No. No, no, no. Qué malos que son, ahí él encontró. A ver, móvil en San Isidro, ya en Libares, ¿qué pasa? ¿Puede ser, por favor? Por favor, unas palabras, por favor. Dos segundos. Qué rascosa, ¿eh? Hay que creer únicamente en la justicia divina. Hasta luego. Quedó impune, entonces, la muerte de María Marta, si así lo considera. Sí, ahí se retira. Bueno, casi, te diría Luis, casi quebrado en llanto, Horacio... Perdón, Horacio, te iba a decir, Horacio García Belsunce, es Carlos Carrascoza que se retira. Con sus familiares. Bueno, estamos esperando por Horacio García Belsunce también, Luis, que se habían retirado. Insisto, estamos trabajando en vivo, perdón, la desprolijidad, la muerte de los tribunales de San Isidro, después de lo que es esta consecuencia. Y bueno, Luis, vamos a seguir esperando por los familiares. Vos lo escuchaste también por el retorno. Estábamos metidos en una sala muy pequeña. Fue verdaderamente muy tenso el momento que se vivió aquí en los tribunales. Estábamos trabajando en lo que es esta resolución, ¿no? Como recién marcaba Gustavo Carabajal, 9 años y 6 meses de prisión por robo agravado para Nicolás Pachelo, pero absuelto. Queda impune, entonces, de este tercer juicio. No se sabe, Luis, y a toda la audiencia, a todos los televidentes, ¿quién mató a María Marta García Belsunce? Bueno, recordemos, Carrascosa dijo, lo poco que dijo es, hay que creer en la justicia divina, porque evidentemente, tácitamente, estaba reconociendo que no había justicia humana. Y estoy mirando hacia atrás tuyo, Jan, para ver si alguno de los familiares de María Marta... Sí, exacto. ...egresa. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Indíquenme, esperamos a ver si sale alguien desde allí. Bueno, vamos a hacer esto, Jan. Vamos a hacer la pausa. Si alguno de los familiares concede algún tipo de entrevista, vamos a interrumpir el corte comercial y volvemos con vos. Pequeña pausa, ya estamos de vuelta.